HICAMO Yo quiero darle al bambuco Avaniquito y abaniquito Avaniquito y abaniquito Avaniquito y abaniquito Avaniquito de arreal Dame Para un fresquito Avaniquito de arreal Cuanto me das por el abanico mami Avaniquito de arreal Ay papi papi pa guaranchar Avaniquito de arreal A medio dos pocos secos A medio de los cocos se voy a diez centavos en abaniquitos de aniel, los traigo desde La Habana, para un cejito y negro, bábaraba tirico y empati, 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 a Belén le toca ahora, a Belén. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!